Ahí en ese proyecto de acuerdo tenemos transporte escolar, tenemos las becas que en estos momentos muchos de los muchachos que están en la parte técnica, tecnológica y profesional no se han podido matricular y tenemos el tema de los recursos que hay que trasladarle a las instituciones educativas. Son 2.300 millones de pesos que se comprometió esta administración en trasladar a las instituciones y que están en este proyecto de acuerdo. La idea es que nos inviten al debate, que nosotros estamos disponibles a la hora que se requiera para ir a darle las claridades al proyecto de acuerdo.